Bueno, como nuevo empleado, sus habilidades de liderazgo me preocupan. Y si no le importa, antes de irme me gustaría darle algunas palabras de despedida. Bueno señor, no creo que usted sea del todo malo, pero en algún punto de su camino, se perdió. Creo que solía ser un líder, pero ahora, es solo el jefe. Bueno, un jefe, dice yo. Un líder, dice nosotros. Los jefes están cegados por el orgullo, mientras los líderes realmente pueden ver. Un líder siempre pregunta, ¿jefes? Ellos mandan. Un jefe señala con el dedo, pero un líder extiende la mano. Un jefe dice, ve. Los líderes dicen, vamos. Los líderes consideran ideas. Los jefes dicen, diablos no. Un jefe te humilla. Los líderes te levantan. Porque los líderes dan amor. Un jefe no da una agua. Los jefes usan a personas. Los líderes preparan a las personas. Buscan lo que es bueno por dentro y mejoran a las personas. Los líderes han dominado el arte de la inspiración. Los jefes han dominado el arte de la manipulación.